Oye, no os lo vais a creer, ¿eh? Esto es completamente sorprendente, alucinante, inédito, no había pasado nunca. ¿De qué estoy hablando? Pues de Eduardo Inda haciendo un discurso, pues a todas luces, racista en una tertulia televisiva. ¿Sabéis qué he dado? Patidifusos, ¿eh? Nadie lo esperaba, por supuesto. Bueno, pues ha ocurrido esto en la mirada crítica y por fortuna estaban ahí Fernando Garea y también Esther Palomera respondiendo a este discurso completamente infame que vamos a ver ahora, en el que básicamente Eduardo Inda... Ojalá tuviésemos el vídeo entero. Ya veis que está gritando aquí, pues estaban hablando concretamente del siguiente vídeo. No sé si lo habréis visto ya, supongo que sí, se ha viralizado bastante, pero es una intervención policial, que más que intervención, pues lo he llamado intervención por llamarlo de alguna manera, pero es literalmente una paliza que le dan a dos chavales negros en la papilla. Y evidentemente pues ahí hay un contenido racista, bueno, vamos a verlo, pero la verdad que es de muy mal gusto. Y ahora pues os podéis imaginar que, bueno, esto es una barbaridad, una persona que ya está retenida en el suelo le sigue pegando a un policía que está de pie y este hombre le dice que por favor, ¿qué están haciendo? Está en clara actitud tranquila y de repente lo que hace es acercarse y le da un golpetazo. Además lleva la porra en la mano, ahí se intenta resistir un poco y se va corriendo. Bueno, en fin, esto es una cosa que es evidente que no se puede hacer, no puede hacer la policía y mucho menos lo de dar este pedazo de golpe a una persona que está en actitud completamente estable, sin hacer nada, le da con la porra. Es que de hecho creo que en este vídeo no lo han puesto completo, es un vídeo del mundo, vaya por Dios. Mira, aquí se ve mejor en este vídeo que ha subido el país, primero le coge del cuello, le dice, oye, ¿qué estás haciendo? No sé qué, y ahora coge la porra y le da en todo el cuello con la porra, que es una absoluta barbaridad, esto es una absoluta barbaridad, vaya, o sea, no se puede actuar así de ninguna manera, aquí sí que está el vídeo completo. Bueno, pues ¿cuál creéis que ha sido la lamentable justificación de Eduardo Inda? Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas, luego vamos a ver. Narcotraficantes senegaleses son todos... Ahí lo tenéis. O sea, nada más empezar, hay dos personas, hay una persona que ya está en el suelo, completamente desarmada, bueno, desarmada, quiero decir, ni que tuviese arma porque no tenía arma, y otra persona que está en actitud tranquila, que le pegan un golpetazo, y los llama narcotraficantes senegaleses, por la cara. Todos los tíos de 1,90, o sea que no, noventa y tantos, porque tienen una complexión, los senegaleses, muy bestia, ¿cómo los reduces? Pidiéndoles por favor que se tiren al suelo, y además estamos... Son muy fuertes y por lo tanto hay que pegarles una paliza, aunque no estén haciendo absolutamente nada. El que está de pie, luego se encara con el policía y la agrede, es decir, en fin... Ya que hablas de la compresión, tengo que decir una cosa también, pocos informes policiales he visto yo, con autores materiales, procedentes de Senegal, eh, dicho todo esto también, claro, o sea, que tampoco son unos tipos violentos, es que no he visto ni un... No son tipos violentos, es que también ahora resulta que por tener el color de piel negro resulta que ya eres un tipo violento y un narcotraficante senegalés, es que hay que tener una cara dura, me han dicho aquí por parte de... Hombre, es que ahora será capaz, será capaz Eduardo Vinda de hacernos creer que estos golpetazos que hemos visto sea que la violencia la está ejerciendo esta persona, que le está diciendo, por favor, ¿quién es el violento aquí? Y pregunto, eh. Es un atentado contra la autoridad, que es un delito. Lo de traficantes senegaleses ya me parece una connotación terrible. Estas imágenes no podemos llegar a grandes conclusiones. Intenta imputar conductas que yo no he tenido de manera vil y rastrera, hay que decirle que estos ciudadanos son senegaleses, no son chinos, no son estadounidenses, no son rusos, son senegaleses, ¿qué se le va a hacer? Sí, es que el problema no era que lo llamase senegales, el problema es que los he llamado narcotraficantes senegaleses. Bueno, no creo que haya tenido una actitud rastrera, ¿no? Bueno, sí, sí, un poquito. Ah, no, he entendido que lo que dices es que le imputaba una actitud rastrera. El fin de semana nos deja también... Hay que decir una cosa, aparte de que el racismo sea un delito, es una cuestión del ámbito penal y tiene que serlo, es un acto de profunda humanidad insultar o meterte con alguien por el color de su piel, y a la gente inhumana hay que apartarla de la sociedad. Está hablando de sí mismo. Quiero decir, está hablando de sí mismo, no hablando de... Mira, aquí ha continuado la recopilación, Guillermo Guijarro. Una cosa lleva razón a los racistas hay que apartarlos de la sociedad, empezando por apartarlos a la televisión, tan graves son las alabanzas de la violencia por el origen de los agredidos como la atribución de delitos basándose en el... Son maleantes, no son... Son maleantes. No sin hacer absolutamente nada. Estaban traficiando con droga, ¿eh? Y estaban molestando a todo Dios. Estaban molestando... Es decir, que estos... Lo sabe Eduardo Inda la perfección esto, ¿eh? Son maleantes, no son... No son la reencarnación de María Goretti en tío, no lo son. Y luego hay que tener en cuenta el contexto. Estaban trapicheando con droga. Son maleantes, son gente conocida en el barrio porque generan problemas. Y luego si están mordiendo a una gente, pues lo lógico es que la otra gente vaya y le dé un porrazo. ¿Qué queremos? Que muerda. Es que esta justificación de la violencia por parte de la policía, de verdad, que es absolutamente alucinante. O sea, para empezar, mirad cómo ha ido el asunto, ¿eh? Para empezar, claro, miden un 1,90. Por lo tanto, cualquier tipo de porrazo o agresión está justificada para continuar. Dice que son narcotraficantes senegaleses. Claro, contra un narcotraficante que además mide 1,90 m, también vale absolutamente todo. Y ahora dice, no, que están trapicheando y son conocidos del barrio de la policía y además están en actitud violenta. Antes también ha dicho que había mordido a un policía. Hombre, si vuelves a ver el vídeo, queda bastante claro que es que este tipo está ahí quieto. Si tú me dices, este tipo se le ha tirado encima al otro policía que está intentando reducir a una persona que no hemos visto lo que ha pasado. Bueno, pues igual sí que estaría justificado, no sé, que el policía lo sacase de encima de su compañero. Vale, pero es que es un tipo que está ahí quieto y que de repente viene el policía y le coge y le da de una manera que es que la policía, aunque en muchas ocasiones no lo quieran aplicar, también tiene reglas para ejercer el uso legítimo de la violencia que tienen asignado por parte del Estado. Y pegar, siempre tienen que pegar por debajo de las zonas vitales. Y en este caso, o sea, no hay zona más vital que pegar donde ha pegado este señor. O sea, no hay nada, no hay zona más vital que eso. Tú puedes acabar con la vida de una persona si le das de esa manera, con un mal golpe en la tráquea, en el cuello, evidentemente. Y eso es ilegal a todas luces. La policía también está sometida a ese tipo de cosas. Pero bueno, parece que aquí, como dice Eduardo Inda, que miden un metro noventa y que son narcotraficantes peligrosísimos de origen senegales, pues entonces todo está permitido. Oye, pues no. Y antes de continuar con el vídeo, que aún les queda alguna perdita más, ¿sabéis lo que creo que deberíamos hacer? Deberíamos pedir una cosa muy sencilla. Y es que a mí, lo que me genera inquietud en este país, es que siempre tengamos que llegar a este tipo de vídeos, o a llegar a ser conscientes de muchas ocasiones la violencia injustificada que se ejerce por parte de algunos cuerpos de policía, solamente porque de casualidad había alguien grabando. Porque de casualidad había alguien con el móvil activado grabando la pantalla, grabando lo que estaba ahí ocurriendo. Y entonces yo siempre me pregunto, siempre que veo imágenes como estas, ¿cuántas cosas ocurrirán en el día a día de las que no tengamos absolutamente ni idea, ni la menor idea, simplemente porque no había una cámara grabando delante? Y es lo normal. O sea, por lo general, este tipo de cuestiones ocurren detrás de las cámaras, ocurren cuando nadie está grabando, ocurren en momentos de tensión, en las que nadie tiene a mano directamente el móvil rápido para ponerse a grabar, o no tiene la picardía de ponerse a grabar, porque está pensando en otras cosas, o se mete para parar lo que está ocurriendo ahí, o cualquier otra cosa, o están solos la persona que está siendo agredida y el agresor. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas de esas se quedan fuera simplemente porque no hay una cámara grabando? Por lo tanto, ¿sabéis lo que me gustaría a mí? Que en este país cualquier persona que tuviese asignado el uso legítimo de la violencia por parte del Estado, es decir, las fuerzas de seguridad del Estado, tuviesen que llevar siempre una cámara grabando. Para así poder justificar, oye, no es la palabra de un policía contra la de un ciudadano, y vale la del policía porque es policía y la del ciudadano pues queda en segundo plano, no, que hable directamente los hechos objetivos ante un juez grabados. Claro, a ello creo que mucha gente se opondría. ¿Por qué? Porque igual podían salir cosas que no les iban a gustar. Pero oye, ¿sería la mejor forma de dejar clara y meridiana? Bueno, evidentemente hay gran cantidad de policías que hacen, diría yo, la mayoría, la inmensa mayoría de policías y de personas que pertenecen a las fuerzas de seguridad del Estado, que hacen bien su trabajo, y que saben dónde están los límites, y que jamás utilizarían la violencia de la manera que hemos visto ahora estos sinvergüenzas de utilizar la violencia. Por lo tanto, no estaría de más, no estaría bien que todos pudiesen llevar una cámara encima grabando constantemente. Cada cierto tiempo borrase las imágenes, por supuesto, si no hacen falta se borran, pero una camarita pequeña con lo fácil que es tecnológicamente hoy en día. Y así, cuando hubiese problemas, primero, el ciudadano estuviese protegido, porque tú sabes que siempre va a estar grabando, así que si tú te pasas con un policía, tú sabes que eso va a estar grabado. Y vas a tener los argumentos en contra si quieres denunciar a ese policía. Oye, el policía me hizo no sé qué. Bueno, está grabado. Cuando siento la grabación, apareces, yo qué sé, pegándole al policía, amenazándole con un arma o lo que sea, pues entonces estás jodido, porque apareces en cámara. Ojo, si después ocurre distinto, es decir, que el policía te agrede o simplemente te pregunta algo o de manera maliciosa intenta llevarte preso o lo que sea, pues eso también va a quedar registrado. Si de repente te paran y te dicen tú, negrita o no sé qué y se meten contigo de manera racista o te intentan vacilar o ocurre cualquier cosa, porque estaría bien ver el contexto de las cosas que ocurren, pues entonces tendrían un problema que se aplique ese tipo de medidas. Porque es que, insisto, solamente nos enteramos de estas cosas cuando de casualidad hay alguien que lo ha grabado. Y yo creo que eso no da demasiadas buenas garantías ni demasiada, no sé, tranquilidad a cualquier ciudadano a la hora de, pues no sé, encararse o reivindicar sus propios derechos con una figura de autoridad. Porque claro, si a ti te paran por la calle y te dicen identifíquese usted. Vale, yo me identifico, pero concretamente ¿por qué? Y casualmente que se hace siempre con la misma gente, con gente que está racializada, con gente que tiene otro color de piel. Bueno, oye, pues mira, si lo hacen, que lo hagan sabiendo que todo eso va a estar grabado y que si la cosa va a más y acaban ellos pues haciendo más de lo que deberían o pegando directamente una paliza a alguien, que eso va a quedar grabado. Y si ese ciudadano decide denunciar que se pueda denunciar con unas pruebas concretas que son las imágenes que llevan encima. Eso estaría bien y ayudaría a que muchas de estas cosas pues trascendiesen el debate cutre de escuchar a Eduardo Inda diciendo no porque son narcotraficantes senegaleses muy peligrosos que te muerden y trafican en el barrio. Bueno, si llevas en cámara entonces igual podríamos saber qué está ocurriendo ahí realmente. ...a nuestros agentes, a nuestros policías. Yo creo que ahí hay absoluta proporcionalidad. Absoluta proporcionalidad. Y la policía española si por algo se caracteriza es porque actúa siempre con proporcionalidad. Yo coincido con que de esas imágenes no se ve proporcionalidad. Yo creo que a mí me parece bastante claro que es evidente. Uno, dos. Aún en el supuesto de que estuvieran trapicheando por droga hasta donde yo sé la pena que lleva aparejada la falta o el delito de trapichear con droga. No es una paliza. No, les pillaron drogas. O sea, que cuando los caché no llevaban drogas. A lo mejor las tenían para consumo propio. Se suelen dejar de tener. Pero parece que es que es increíble. Bueno, ya le interrumpe y ya está la estrategia de siempre. Pues eso. En el peor de los casos que está diciendo estaba trapicheando con droga. Bueno, pues entonces se le detiene. No se le pega en el cuello con una porra porque evidentemente a todas luces es ilegal. O sea, que alguien venga y tenga las santas narices de decir además no en privado sino en público en una tertulia televisiva y decir que eso que hemos visto en este vídeo que lo hemos visto todo es que no lo voy a reproducir otra vez pues no sé por pudor que eso es una respuesta proporcional es como para decir oye hazte lo mirar porque de proporcional esto no tiene absolutamente nada pero nada de nada y los comentarios racistas haciendo referencia al origen al color ya que evidentemente por eso por estar en lavapiés y tener ese color de piel ya son directamente narcotraficantes malvados senegales de un metro noventa oye pues también deja bastante que desear no es que deje de desear es que básicamente son declaraciones pues racistas que ojalá pues no se tuviesen que ver en televisión pero bueno tampoco es algo a lo que no nos tengan acostumbrados ciertos personajes que por cierto y os tengo que decirlo cada vez que se hable de este asunto o de Eduardo Inda en concreto pues sus medios de comunicación reciben jugosas cantidades de la publicidad institucional de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular en concreto si no recuerdo mal casi medio millón de euros en el año 2022 de dinero público en calidad de publicidad institucional esto es lo que se financia con los impuestos de todos los madrileños esto y el sueldo de Miguel Ángel Rodríguez por cierto bueno lo financiamos todos excepto el novio de Ayuso por supuesto que 350.000 euros se los dejó de ingresar por cierto ahora que ya estamos en la época de declaración de la renta recordaos acordaos de cuando os toque si os toca no os lo deseo pero si os toca la declaración de la renta a pagar recordad como el novio de Ayuso se descaqueó 350.000 euros imaginad cuántas declaraciones de la renta podríais pagar vosotros con ese dinero que un solo tipo y casualmente el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid defraudó en un solo día pero bueno eso que por lo menos con ese dinero que defraudó el novio de Ayuso pues no se ha financiado el medio de Eduardo Inda sin embargo con tu dinero pues probablemente sí en fin